En el punto número 6 aprobamos memoria valorada para llevar a cabo obras de acondicionamiento parcial de la plaza de la artillería de Segovia. Estamos hablando de la reparación de hundimientos y blandones, es decir, renovación de pavimento de calzada en determinadas zonas que está muy degradado con hundimientos. Estamos hablando de un presupuesto de 54.431 euros y se estima que el plazo de ejecución será aproximadamente de un mes. Intentaremos dar las menores molestias posibles a los ciudadanos e intentaremos organizarlo con policía local de tal manera que no sea necesario cortar el tráfico. Ese es nuestro intento. Aunque parecen cosas separadas, todo tiene que ver con un acondicionamiento de ese entorno fundamental de la ciudad. Ahora vamos a abordar la reparación de esos blandones, de esos hundimientos, que es imprescindible, es de sentido común que es imprescindible esas reparaciones. Hay hundimientos de gran envergadura y hay que repararlos ya. Y yo quiero que en la segunda quincena de septiembre policía local haga un test ya con los colegios funcionando para ver cómo se desarrolla la movilidad en la zona. Si nosotros ampliamos la zona peatonal en el entorno del acueducto y por lo tanto tiene una repercusión en la movilidad, en la derivación del tráfico desde la rotonda de la plaza de la artillería por la cuesta de San Juan hacia el casco histórico. Y quiero que el test se haga en un momento en que podamos de verdad apreciar sus consecuencias en temporada de máxima movilidad. Será cuando empiecen los colegios en la segunda quincena. ¡Gracias!